Música 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 Hola wey, dijo el kiwi Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a este stream... sorpresa, este stream improvisado No hay nada más difícil que vivir sin ti ¿Cómo está pariente al coma? ¿Cómo está pariente al coma? Bienvenido ¿Cómo es su tardecita? Bienvenido a Pariente de Ixford, vamos a comenzar Pariente de Ixford te digo primero, ¿eh? ¿Cómo está Ticaricar? ¿Cómo está Juanito? ¿Cómo están chiquillos que me cuentan? Os le doy la bienvenida a este stream sorpresa Este stream sorpresa Esto se da porque quiero compartir con ustedes algo que me tiene muy contento Voy a comenzar una nueva sección en el canal que yo creo que tal vez va a mirar para los lunes por ahí va a estar jugando Pero es que no me aguanté, es que no me lo pude aguantar era demasiada mi desesperación mi hype, yo dije es que mi ansiedad y yo sabéis que soy muy impaciente pero me ganó la ansiedad me ganó la ansiedad y tenía que instalar todo y tenía que ver que funcionara y aún no lo he probado pero sí prendió pero sí prendió yo les voy a contar lo que aquí está pasando pero qué sospecita Pariente Golfito, estamos ansiosos por el stream aguanta Pariente Ixford, agradecido no es mucho lo que trabaja con esto ¿Cómo estáis Catita? ¡Bienvenida! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Estamos en cualquier categoría ¿Sí o no? Cualquier categoría Oye, como les estaba contando hoy día hoy día les tengo un stream improvisado un stream sorpresa porque como les estaba contando el otro día hicimos una inversión hicimos una inversión y compramos un juguetito para tener una sección nueva los días lunes los días lunes ahí donde el lunes de terror como que a cuando no le gusta no le gusta hay muchos tirones llegó, llegó el lunes retro así que el lunes va a tener el lunes retro y hoy día hoy día quiero quiero mostrarles de qué se va a tratar esto hacer las pruebas técnicas también para aprender les voy a mostrar a la Kimberly también vamos a ver a la Kimberly en vivo hoy en directo ¡Hola, güey tío! ¡Hola, chachito! ¿Cómo estás, Baiti? ¡Bienvenida, Baiti! Pase, pase que al fondo hay galletas ¿Cómo está, tío? Estoy bien, galleta, estoy bien descansé hice la misma misión dormí se lo caña en mi corazón y hoy día me llamaron así oiga va a estar en la casa le llevo su encomienda sus cosas yo así ¡Ahhh! ¿A qué hora? me la entré al tiro, hermano y pegado a la ventana pegadísimo a la ventana ahí se escuchan los perritos ahí ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Oye, y! ¡Ehm! la otra vez por Aliexpress ¡Ehm! cachamos una una máquina retro que se llama ¡Ehm! Arcadebox ¿Ah? Arcadebox así que vamos a ver cómo cómo funciona cómo funciona vamos a ver cómo se escucha vamos a ver cómo se escucha ¡Ehm! ¿Usted está bien, mi amor? tengo que ser la semana libre yo se la doy es mi sábado libre el sábado libre de la tía confirmo confirmo ¡Oye, y! ¿No se extrañaba, carita? ¿No se extrañaba? ¡Oh! no tengo nada no traje nada, baby le debo la tratación se la debo se la debo se la debo no me traje nada no me traje ni agua si de verdad como que que me vine así como corriendo corriendo ¿Cómo que no hay vino? ¿Puede haber vino? ¿Puede haber vino? no sé puede ser puede ser me voy a tomar un tecito mientras pero ahí como que me traspapelé me pilló la hora y me viene corriendo acá y ahora está haciendo pruebas técnicas pues, ¿cachai? vamos a ver cómo funciona la cosa de este ¡Oye! sin más preámbulo ¿Cómo que no va a haber vino? ¿Cómo que no va a haber vino? ¿Por qué no va a haber vino? ¡Ah, no! ¡Va a haber vino! ¡Va a haber vino! ¡Va a haber vino! ¡Va a haber vino! Hoy día llegó mi pedido de del expert de China era un bolsito hermano adentro de esto venía una 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 consolita que era muy pequeñita no la puedo sacar porque ya la instalé pero para que se hagan la idea es como como la mitad de un teléfono así hermano jajaja ya pero para qué po pero para qué po es chiquitita es una consola chiquita es pequeñita es pequeñita es como un es como un taco de es como un taco de notas ahí un taco de notas pero tío ya son mal pensados así son hermano uno intenta hacer algo family friendly en un post-it claro, claro es como esto es como un post-it así tal cual así pequeñito tal cual tiene sacado el molde jajaja 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 uuuh es chiquita pero cumplidora es chiquita pero cumplidora confirmo jajaja jajaja tenemos la cabeza sucia pero se la puede lavar jajaja oye ya instalé el consola este me aseguré que sonara que tuviese sonido y funcionó y funcionó así que los voy a invitar a que naveguemos por por esta consolita nueva porque yo estoy súper entusiasmado estoy súper entusiasmado y también puede servir a modo de review así que de repente igual lo vamos a intentar también compartir después en los en los youtube jajaja el tío que adiós me lo están tratando de explicar ahora me caen bien jajaja oye mira esto funcionó funcionó viejo está funcionando ah oye la que te decía le gusta la meta le gusta la meta mientras más metas mejor oye la nueva meta que trajimos estoy intentando hacer que esto funcione vamos a hacer una meta semanal ahora los after los after para que se entienda los after ya ya no no van a ser como antes no es como que uno va a hacer un stream y el after es como que nos quedamos una horita más no ahora el after es literalmente otro stream el after va a ser un after un after un after a las 2 a las 3 de la mañana va a ser un after literalmente un after cada vez que se cumple una temerita que son acá va a ser la general se cumple hay stream de after el lunes a la noche ah pero por ejemplo el lunes el lunes el lunes por ejemplo va a seguir siendo ah ya no se logra o no se logra la meta siempre va a haber un stream el día lunes a las 23 ese stream de horitas como siempre va a estar ahora si se hace la meta del del after del lunes como dice la cajita ese stream de after que nos lanzamos de noche va a estar ah para el martes después de las luchitas también si se hace la meta del martes hay after también el martes en la noche después ya si llegamos hasta acá vamos a hacer el sorteito vamos a hacer el sorteito y de aquí para acá y de aquí para acá perdón para acá de aquí para acá eso es todo eso va a ser acumulativo nomás y saber a eso y saber a eso si suma más que eso hasta el sorteo hasta el sorteo hasta por decirlo se va a contabilizar y si llega llega al final de la meta vamos a hacer un stream un stream de día domingo vamos a estar un domingo en la tardecita acá y vamos a jugar vamos a banquear así que así va a funcionar así va a funcionar entonces los lunes vamos a tener lunes retro los martes sigue la luchita domingo el rocota también y en los viernes los más extensibles eso va a ser nuestro nuestro coso y si hacen estas metitas y salen los streams que son de madrugada así andamos más ordenaditos más ordenaditos oye y les tengo les tengo un premio les tengo un premio yo me la jugué me la jugué me la jugué me la jugué y día llegó me la jugué nomás con toda la fe con toda la fe yo creo que que normalmente lo voy a probar pero me la asegura pero ojalá que sirva ojalá que sirva mira traje traje un un control bluetooth un control bluetooth que es compatible con teléfono para que puedan jugar con con el teléfono ya yo me llegó recién no lo he probado no lo he probado de hecho si lo abrimos 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 a ver trae trae un cable tipo c trae cable tipo c trae cable tipo c tipo c que imagino que este cable es de carga netamente cable de carga y acá está el controlcito tiene modo turbo que es lo que suena tiene modo turbo supone que esto es compatible con bueno es compatible con PS4 es compatible con PC y es compatible con Android es compatible con Android y aparte trae unas gomitas trae unas gomitas mira ahí para poder pegársela acá ¿cachai? ahí de pana ¿cachai? esa va a ser nuestra meta de la semana ya esa es suertito es compatible con mi Nokia no sé pariente de Xfair decía que era con Android ah yo lo voy a probar ya lo voy a probar con calma con calma o tal vez si realmente más tardecito o otro día jugamos eh coccito voy a intentar probarlo y les cuento así oye ¿sabes qué? está bien no está tan bien eh no que ha sido un 200 pero funciona por infarrojo eh ¿cómo estáis pibas? bienvenido pase pase que al fondo de caída oye los prometidos deuda los prometidos deuda eh tenemos 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 ya instalado nuestro Retrobox Arcade nuestro Retrobox Arcade y estoy muy muy contento muy feliz de presentárselo yo también lo voy a descubrir cuando toco con ustedes eh esto es una máquina una máquina una máquina mágica eh que nos va a llevar de viaje al pasado eh va a estar bien bueno esto es súper entusiasmado eh gracias Melosita me la hicieron tecita me la hicieron tecita me la hicieron tecita jajaja no porque me hicieron el gesto que hice yo delante del tamaño de la de la de la así zampo eh eh verito viejo estoy bien estoy contento estoy contento viejo oye eh hoy día tal vez no vamos a jugar tanto eh tal vez no vamos a jugar tanto pero eh si vamos a vamos a revisar la máquina vamos a pinchar un par de de jueguitos eh mira vamos a hacer una un paseo súper rápido eh se ve súper súper limpio el menú de esto me gusta eh mira tiene la NES Neo Geo Pocket Neo Geo Pocket Color el Odyssey 2 el Beat of Rage Turbograph que son como como Maquinar Maquina Arcade hay Ports acá mira hay juegos de PCP de Playstation de la de la SEGA hay varias SEGA ¿cachai? ¿no? de la Super Nintendo Super Graf viejo esto tiene hasta consolas que ni ni yo conocía hermano todos los juegos juntos y los favoritos los que podemos ir almacenando nosotros los que podemos ir almacenando nosotros ehm Atari cacha viejo tiene tiene pero tiene de todo hermano yo tengo un emulador en el teléfono con todas esas consolas antiguas y sus juegos cacha la leyte eh está vacaciones es super completo ¿dónde me conseguí uno? yo lo pedí por aliexpress pariente lo pedí por aliexpress ahí después por interno le paso el el coso mira drincas ah arcade ¿qué será esto? Game & Watch Game Gear Game Boy ya Game Boy Advance Game Boy Color Sega Genesis los de Mame cacha los de Mame oh 64 ah me gustan las 64 ah oh y Nintendo DS oh que lo costó Nintendo DS ya pues vamos a hacer un vamos a ir pinchando un par de jueguitos que sean de mi interés directamente va a ver como el rendimiento ya y así de repente nos sacamos el empacho el empacho a ver calma eh ¿cómo será esto? ahí calma voy a cambiar la ventajita no 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 quiero hay Tekken del Super Nintendo había Super Nintendo baity había Super Nintendo había Super eh vamos vamos a revisar la la vieja confiable hay cambié de página al tiro oye mira tiene muchos juegos hermano cacha mira Battletoads ah oh Beetlejuice está la raja ¿sí o no? ¿cómo estáis? tome bienvenido mira que está lindo esto ah está guapo ah está súper guapo ya pero yo quiero quiero partir quiero partir no 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 habrá una forma más 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 rápida de de navegar hermano son muchos son muchos mira los Final Fantasy oh wow mira oh los Final Fantasy antiguos ah pero están en japonés por hermano ah pero están están en inglés eh cacha loco chon ya como el 7 ¿qué es esto? como el 7 Advent Children para NESA Fire Emblem esto nunca llegan a América pero están japonés ¿cómo juegan un juego en japonés? no no creo que vengan traducidos estoy volado como un chinchetío eh eh ponga el Mario sí porque quiero que partamos con ese quiero que partamos con el Mario para ver el rendimiento a ver ¿estará en Mario? ahí están Mario Bros ya mira este fue este fue el Mario de Arcade pero nos vamos a ir al Mario al Super Mario ya los estos Mario no sé si ustedes los jugaron que eran los de Arcade ¿eh? pero nosotros vamos a ir vamos a irnos con el Super Mario ¿eh? vamos a ir con el Super Mario Son muchos Son muchos juegos Oh, que buen juego Mira El Enobros El Enobros Que buen juego Hay muchos, hay muchos Street Fighter 2010 Que juego más malo Star Wars Oh, mira los de Star Wars Brígido Este lo jugué Este lo jugué, me acuerdo cuando chico Lo tengo en mi En mi radar Super Donkey Kong De NES Este nunca salió acá Nunca lo vi acá Para NES Nunca lo vi acá Está en japonés Es un port Es un port De alguien random Ahí está Leyendo la descripción Ya ¿Cuál es la diferencia? Esta es la versión ¿Cuál es la diferencia? Esta versión es del 87 Este es del 85 ¿Cuál es la diferencia? Este es el original Hay un cambio de arte ahí No sé si sabrá Una diferencia real En el videojuego Contextos son muchos Taca, 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 taca Qué loco ¿Cómo está ahí Tanuki? Bienvenido Le hace unas reliquias Brígido El remaster Dice ahora ahí el Tintín Yo me acuerdo Que jugué Este Por la carátula ¿Por la carátula? Porque esta carátula Está muy animada Esa no la recuerdo Pero esta se la recuerdo Y acá está El 1 Dice 1 Mira El Mario 3 Mario 3 Qué bueno El Mario El Mario 2 De Estados Unidos El Americano Que era el Doki Doki Panic Ya Vamos a probar el Este De toda la vida Si no nos escapo De un americano Puede ser Yo voy a probar este Voy a probar este A ver Ah Que soy bueno Ahí está el más A ver Calma A ver Cómo nos va Esto no es Hay de todas las consolas Vejo Ya Mira Está Está lindo el menú Está lindo el menú Se compensa La La pantalla completa Se Con No sé Si tendrá Como Como algún Algún tipo De De filtro A ver El formato Ah Hermoso Hermano Ya Se juega Se juega bien Se juega bien A ver Me mata el primer Goomba Hay un pequeño Delay O sea No es que haya delay Es que uno está acostumbrado A los controles De ahora Que son mucho más precisos Pero bueno Pero acá uno está acostumbrado Como a esto Uno se acostumbra Al timing ¿Cacha? Ah ¿Cuál ¿Cuál Carnet ¿Cuál Carnet Envejecido? Brígido Me gusta Me gusta ¿Cómo se construye? Ah Me matan Ay Pero está Está Brutal Está brutal Oye Está La raja La raja La cago La cago La cago Yo creo que De repente En los lunes Retro Vamos a Dejar así A dejar Como un día Va a jugar X juego Hacemos una encuesta De repente Una encuesta En Instagram Y decimos Ya Este lunes Vamos a terminar Este juego ¿Cachai? Y jugamos a eso ¿Ves parece? Hoy está Está filete Y encuentro Que corre Espectacular Espectacular Ahora ¿Cómo salgo de acá? Creo que Había que Ahí Ahí Dos veces aquí Y uno salía Cacha hermano Tal level de Vamos a agregar Los favoritos De pan a esto ¿Eh? Oh No ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por la chiquita Ah Lo agregué Favoritos Puta ¿Cómo lo saco Favorito ahora? Ahí está Mira Sainseya Sainseya Hermano Mira 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 Ya esto ¿De qué año Hermano? 87 88 Estas son las continuaciones Ah Cacha Rígido Mira A ver ¿Y esto? Oh Me salí ¿Cómo se llama? A ver Revisemos 8 bits Full HD 4K ¿Sí o no? Está pero Rigidísimo A ver Las tortugas Están Me imagino Que sí ¿Cómo? De todo Mira Hermano Murió Viene con ese sonido ¿Será como? ¿Es iniciado el sonido? No Está así Como Medio No No Esto Esto se va Se va a descontrolar Hermano Cacha No Sí No Está fuerte No Está malo No Está fuerte Está malo El coso Un bloqueo regional Claro Claro Una bola Así Un bloqueo regional De pana De acá El mago Déjame guardar El Super Mario El Super Mario Este lo vamos a guardar ¿Cómo era? Es que sé que los botones No me los sé todavía Este lo vamos a guardar Ahí está Super Mario Listo Favorito Arriba Entonces Ahí te ahorráis La vuelta ¿Cachai? Vamos armando Mira El celda Enter Orlin ¿Por qué está Está en Francés? Mira está En francés Y estará Con Mira los de la WF Oh De la Angel Loli Cacha Creo que El otro debe estar En la T ¿Cachai? Ahí está La otra Ninja Mira No se ven No No tiene vista Pero yo creo que Se lo abrimos También en Star ¿Por qué? Turbo Rising Ahí Los Los Tracky Fiel Estos eran buenos Los Tracky Fiel Eran buenos Esos juegos Si me acuerdo Los Internacional Tracky Fiel Top Gun Tommy Jerry Titanic Oh Cacha Mira Del 2005 Busco una adaptación Lofted Inclusión De 8 bits ¿Te cachai? Contexto Me acaban de De hackear el Twitch Hoy está Está Loco esto Mira Oh Viejo Este juego Este juego Era de mis favoritos Este juego Era de mis favoritos Hermano Era filete Este juego Era muy difícil De jugar Casi injugable Casi injugable Pero bueno Los Dragon Quest No sé Están los Dragon Quest A ver El tema Claro Que la navegación De repente No es tan cómoda Ahí está Siento Que por ahí Le faltó A ver Voy Dragon Ball Z Dragon Ball Mira Ah Cacha Hay uno Dragon Ball Como RPG Pero están Mira Mira eso 86 90 Son como de roll Cachai Dragon Buster Dragon Fighter Dragon Warrior Ahí están Esto es solo Dragon Quest Está la versión Americana Si La versión Americana Mira Cachai Está bien Dragon Quest 1 Dragon Quest 1 Dragon Quest 2 El 4 Está bien Por viejo Hay un dato anecdótico Ustedes Cachan que El Dibujante De Dragon Quest El Ilustrador Es Akira Toriyama Akira Toriyama ¿Quién es? A ver ¿Quién es? Akira Toriyama Es el dibujante De Dragon Ball De Arale De todos sus monitos Que nos gustan tanto Y Esta gente De Nintendo América Cuando empezó A adaptar Estos juegos Que eran como De cortes japoneses Y vieron Como Estos dibujos Tipo Dragon Ball En la carátula De Dragon Quest Dijeron No Pero esta ¿Quién la comparé acá? Hagamos un arte De acá Un arte Gringo Dibujaron un dragón Con un buen random En el Dragon Quest Y aquí se llamó Dragon Warrior Pero es que había Un tema Como una franquicia En ese tiempo Una tontera Por lo menos Una tontera Calma Yo Había otro juego Que quería revisar Tenemos los Final Fantasy ¿Cierto? Calma Calma Mira Están los Metroid Ojo Están los Metroid Ya Está bien Está bien Quería revisar Yo sabés que En la NES Yo juego un montón De juegos Un montón Un montón De juegos Viejolita Por Mario 3 Por mano ¿Qué versión será Esta japonesa? 90 ¿Cuál es la diferencia? Hay dos No más De repente Ay 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 Estoy descubriendo Nuevas funciones ¿Qué es esto? Ay Ahí entra Y al toque Ay Es como el Star El botón De al lado Tiene la NES De disco Sí El Paperboy Ya no me gusta El Paperboy Hermano No No se llama No se llama Ya Dale más Ya Ahí caché Es un botón aparte Un botón aparte Tiene Boy Color Ya Mira Tiene Trencas Sonic Adventure 2 El Mario vs Capcom Cacha Fighting Collection Mira Mira viejo Hola Aparente Esta sorpresa Sorpresa Cacha Cacha Yo-Yo Mira Yo-Yo Y este juego De yo-Yo hermano Ustedes lo cachan Cachan este juego De yo-Yo A ver De los yo-Yo hermano Que esto Le pongo close No abrió por mano No abrió por mano Error Error por viejo F Explotó Y este No aguantó el poder Desaguardó Yo creo que tal vez hay que Habitar una opción Algo Algo Debe ser una opción Que yo-Yo recién Recién me vería Acá Lo abrí Ooooo Cacha Ooooo Corte y Scott, bienvenida Corte Pase, pase, calzón de galleta ¿Nani? ¿Ah? ¡Yoyo! ¿Ah? Ah, ante los yogos hermanos Brígidos Cáchate He hecho una moneda ¿Cómo he hecho una moneda aquí? ¡Fuse! ¡Dore! ¡Te avance! ¡Negao! ¡Open the claim! ¡Oh! 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 ¡Excelente! ¡Ahí tenemos a Jotaro! ¡Dio! ¿Ah? ¡Ago con Jotaro! Jotaro A ver A ver A ver A ver Katcha, ¿verdad? Voy, voy, voy ¿Qué me hace? Oh, Katcha Oh, es de más cerca Es de más cerca Oh, me hizo chiquito Me hizo chiquito Katcha, Katcha Oh Voy, voy, voy Voy, que pelor forma Oh No Buena, buena Buena, buena Oh Mejor chiquitito Oh, me ganó hermano Oh, me ganó Hermano, está buenardo Está buenardo Tiene un super Vale burger, de una Es que no sé Game over No, caché como jugar Hermano, pero está Está buenardo, sí o no Está buenardo El videojuego Está buenardo Tiene unos Fighters Revisemos Hay harto de Capcom Hay harto de Capcom Están los Street Fighter Mira Cacha Ah, el Puzzle Puzzle Fighters El alfa Con video Con video de presentación Hermano, ah ¿Qué tengo ahí? ¿Qué pantallazo? Ah, con captura de video Cacha Mira Cacha El turbo El turbo El turbo El turbo Cacha Los Viper Savior Oh Oye, pero Está Me acuerdo que está Filete Me acuerdo que está Súper, súper bien El Mega Man Fighters Buenardo No, me acuerdo que está Súper bien Hermano Oh 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 Hermano Video Mode Auto El audio Bluetooth El audio ¿Qué es esto? Eh, no sé ¿Qué es esto? Danger Zone Back Oh, ¿qué es esto? No sé Back Ah, esto Es como un menú Que me metí Sin querer Queriendo Eh, ahí Ah, entiendo Cacha Hermano, este Es uno de mis juegos Favoritos Vígidamente Mira Y tiene Al lado Al lado Tiene El mismo deseo De los arcade El mismo deseo De los arcade ¿Se acuerdan? ¿No? De los deseos Que hay en los arcade Grígido La decoración De la pantalla Al lado Está pero Pero Rigidísimo Echemos unas monedas Hermano ¿A qué jugamos? Con la jana ¿No? Vamos con Jack Vamos con Jack No No ¿Este juego Es un filete Vígido? Chachidori Cacha, hermano Esto corría, ahí estamos Cacha, ¿no? Ahora que también lo agarráis Ahí Ahí hay una cosita Oh, le alcanzé a agarrar la... La granada, o sea, la granada de la dinamita Estos juegos son buenos, hermano Son... Juegos, pero buenardo Se puede jugar de ahora, ¿eh? Está, pero... Grígido Cacha, ¿qué pasó? Oh, Cacha, mira Sáquese, sáquese Vamos con el cuchillo Vamos ¿Cacháis que... Pocos recursos Y los locos le sacaban a full? ¿Sí o no? Con poquitos recursos, viejo Los locos hacían magia Para nada Vamos Cacha Vamos Vamos Pocos ¡Eh, huevoe! ¡Sos, profe! Me mató, hermano ¿Me mató? ¡Ah, lo tengo en realidad! Seguí, vos. Buena gacha ¿Qué juego más épico? Este lo jugaba cuando era chico, hermano Cuando era un bloque a Kochi ¿Cachai o no? El menos a Hacks, hermano, mira Mira esa hermosura de videojuegos No, pero está brutal, está brutal, hermano Está brutal Veamos, me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que Tenemos Tenemos opciones, por viejo Tenemos opciones de emulación Audio device Ya Actuar Bluetooth FPS ¿Qué es esto? Default YouTube Search ¿Qué es esto? Default YouTube Search Esto tenía conexión a internet Tiene conexión a internet Tiene conexión a internet Así que de repente ahí ¿Qué cacha? Ahí sí se puede hacer con Alguna cosa simpática ¡Chale! Me salí del menú Game Settings Game Game List Game Radio De modo automático S-Mod Games Autosave Load Cacha Latencia Mis envíos Tiene conexión a internet Yo... Vi que tiene un cable Un cable LAN Así que de repente ahí Algo que hay que aprender Es el control Eh... Claro que es network setting Por viejo, ¿cachai? No está conectado Mira, tiene WiFi A ver... Ya... ¿Tiene WiFi, hermano? ¿Tiene WiFi, laura? Este... Elegido Script The Games Script of Elections Script of Elections Usdied of Loms Ya... El sistema de formación El lenguaje ¡Ah! ¿Tiene español? Mira, tiene español por hermana Eh... ¿Tomamos el español? Tú no te llamas Moon Tú no te llamas Moon Explotó A ver, ¿qué habrá pasado? Se le inició Se le inició Ya, a ver ¿Cuál me pidieron? Vamos a ir a los que nos habían preguntado Del Neo Geo Neo Geo Neo Geo Neo Geo Este era el Neo Geo Neo Geo City Siete juegos de Neo Geo City El Fatal Fury Metal Slug, Metal Slug 2 Que nos falta el 94, 96 98, 99 Cacha Y del Neo Geo City Normal El Arrow Fighter Hermano Que era bueno el Arrow Fighter La infancia Infancia, ven a mí Qué buen videojuego ese Manso juegos para instrucción, ¿no? ¿Cómo está el ratita? Hermano, el Arrow Fighter También yo jugué el Arrow Fighter Hermano, hermano Este juego que era bueno Este juego que era bueno Hermano ¿Ustedes acuerdan que había uno Que también era este, el loco? Este, el Super Set Kicks Este juego que es bueno, hermano Este juego entero de bueno Este es el 2 Cacha este 2 El 2 Igual le pusieron bueno Mira esos juegos, hermano Este, hermano Este es buenardo Este es buenardo, viejo Mira No sé si lo cachan este Ojalá que funcione Surroyal Dino Soccer Me gustan, me gustan las pantallas Todas que tengo Gracias, hermano ¿Uno iba a la máquina a reír con estos juegos? Super Saquit, viejo Sumoneón Vamos Ahí, ¿por qué jugamos? A ver, con Inglaterra, con Brasil, con Argentina Holanda Vamos con England Vamos con England ¿Con Alemania? Ay, se me acabó el tiempo Vamos Espain Después que vales a Portugal Vamos Ya, le cagamos el tuque No era Anasia Era mi otro botón, hermano Vamos Vamos Eh, vos, profe ¿Qué es eso ahí? Eso Si le valía una consolita Una consolita Cacha, cacha El Ace Segura que el Ace Tiene como poderes El Ace es la estrella del equipo El Ace saca los prohibidos ¿Cachai? Mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¡Oh, un golazo, hermano! Cacha eso, eh Mira, hermano Eso ¿Viste ese golazo? Golazo, hermano ¿Ah? Golazo Vamos, Sile Vamos, Sile Vamos, Sile Los trucos Para este juego Es como si fuera a ir Así como No, han pasado el baño No, no, no Me hicieron el gola, hermano Siempre pasa algo, Matías Siempre pasa algo, Matías Vamos, vamos Vamos, equipo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sol, profe! ¡No, no, 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 no! Ya, seguí con la de ahí, seguí con la de ahí El ace porque jugamos, ah, el ace es nuestro capitán, ah, jugó a la estrella Cacha, 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 oh, en qué estuvo, en qué estuvo, fallamos El ace la lleva, viejo, el ace la lleva Vamos Mirá, no metámonos, no metámonos, no metámonos ¡Oh, gola, gola, gola! ¡Oh, golazo, hermano! ¡Golazo, vean! Por la chucha, ¿eh? ¡Valiente, no corre fuera del celu! ¡Buenardo, valentito, eh! ¡Vacán, bacán al con! A mí con la pica que le hacen a los chiquillos Me corre de pana, me corre de pana, hermano ¿Pero ya que estos juegos con tan poquito gráfico Transmitían tanta, tanta? ¿Sí o no? Es bacán Sí, la vida sonía con dos, con dos, con dos controles Hermano, está filete ¿Está filete la consolida o no? Ahora, la compré con la pura fe porque la compré por Aliexpress, hermano El día llegó Yo dije, este mal me cagano, me va a llegarme un... ¡Oh! Me va a llegar así como una miniatura Como una silla, chica ¡Cacha, cacha! ¡Ejo, profe! Y ahora sí ¡Oh! ¡Cacha, cacha! ¡Mira, mira! ¿Cuánto queda, eh? Queda poquito, queda poquito ¡Oh! ¡Aguantemos, equipo! ¡Aguantemos, aguantemos! ¡Aguantemos! ¡Buena, buena! ¡Marewú, wonderful! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uro humano! ¡Ahí es! ¡Quiero, ahí es! ¡Aguantemos, viejo! ¡Cacha, cacha! ¡No puedo! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Vamos, vamos! Bueno, terminó el tiempo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué intenso, hermano! ¡Ganamos, ganamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Tremendo, tremendo! ¡Ganamos, viste! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Tremendo, tremendo... ¡Tremenda consola, hermano! ¡Tremenda consola! He probado muy poquito Pero ya estoy loquísimo, güey, estoy loquísimo ¡Ah! Tecmo Soccer El Tecmo Soccer Tremendo Fighter 94, 95 96 Ah, este 98 ¡Vaya 98, hermano! ¡Mira qué lindo ese juego, güey! ¡Mira! El 2000 Cacha 2002 2003, hermano Cacha Brígido Está bueno, ¿cierto? El Magic Pero ese es el que estaba Había uno que está como modificado, ¿no? El mago El Odyssey A ver, ¿y este? Era el Fighting El Aster Yobelix, ¿eh? Beast of Rage El Final Fight Ravel of Rage A mí me gustaba el Final Fight, viejo Me gustaba el Final Fight Porteos 1948 ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Ya? ¡Oh! ¡Mira el Cave Story, hermano! Tiene el Cave Story Sí, está el Snow Bros Mira Tiene El Diablo Cacha ¿Tiene el Diablo, hermano? ¿Tiene el Diablo? ¿Tiene el Diablo, hermano? ¡Qué volada! ¡Oh! ¡Mira! El Doom El Doom El Doom 2, güey ¡Oh! ¡Hermano, qué volada! ¡Flashback! ¡Oh! La hueá buena Fees of Persia El Quake ¡Oh! Eso también lo cachan ¡Oh! Hermano, el Cave Story Es tremendo juego El Cave Story, viejo Es juegazo, hermano Los correrá bien Los correrá bien Estos juegos, ¿no? El Diablo A ver, veamos el Doom Veamos el Doom, po El Quake Ese Quake también Sí, no sé El Quake también es bueno Cachamos el Doom Notamente va a ver como Como anda, po Hermano, esa sección Me dejó, pero Impactadísimo New Game, vamos Options, ¿eh? General ¿Cómo se dispara acá? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se dispara así? ¿Cómo se dispara? Ahí va al lado Va el arma Ahí, ahí se dispara Ya ¿Qué es lo que tiene? Qué buen videojuego, hermana Qué buen videojuego, hermano Ya, vamos A ver No, perdón No tiene que ir Por el pasillo ¿Para allá no? Vamos ¿Cómo abrir la puerta acá? Ahí está Ah, está vivo, hermano No, he cachado Ahí que había Hermano, ¿qué hacha eso? El pará de los FPS Es por viejo, hermano Chica, los Doodias Corre, corre, buen Qué buen videojuego, hermano Vamos Está, está, construye Hoy está, pero maravilloso Y corre súper bien Súper bien, viejo Súper bien ¿Sí o no? Está Mr. Bomberman ¿Está el diablo, hermano? ¿Está el diablo? El Este juego El Cave Story Yo lo terminé En Lo jugué En PC, parece O no Lo terminé En 3DS Pero el normal No el 3D No el 3D Y era tremendo Videojuego, viejo Novo Basta de tu idioma Pero era lo mismo Eso Un matransmisado De algún lugar Un matransmisado ¿Vosó está ahí? Ya está Está en portugués, hermano ¿Influye? Ahora no sé Si realmente Uno Requiera Hasta cierto punto Así como A ver Qué buen videojuego ¿Está en portugués ¿Está en portugués? ¿Es fan de portugués? Qué buen juego, hermano Ahora por acá Oye, pero Corre 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 Está Está Perfecto, hermano Está Esto es la sección De los ports Me dejó Brigio Mira el juego de PSP Hay juegos de PSP A él El Super Scratch Alien Zombie Dead Angry Birds El Castlevania Oh El Drácula Hermano, este juego Yo lo jugué a Caleta Heroes de Esparta El I Miss and Run El Alpha 3 Está bien Está bien Está bien, viejo PlayStation 1 45 juegos de PlayStation 1 El Alundra Oh, qué buen juego El Alundra Bloody Roar No El 2 Y este es el 2 El Bloody Roar El 2 Me gustaba Maruno Sí Pero igual está el 2 Igual bien Capcom Versus SNK Castlevania Symphony of the Night Cacha Castlevania Chronicles El Clonocross Mira, tiene el Clonocross, hermano Si le puedo ver más juguitos Sí Pero si le rompe el sello Ya no va con garantía Mira el Clonocross Hermano El Crash El Crash El Racing Dark Stalkers Lorde Dragon Luke Nukem Oh, el FIFA 2005 Oh, el FIFA 2005, hermano La infancia, güey El Final Fantasy 2009 El Final Fantasy Tactics Oh, hermano Mira Los Neffron Speed El Scott Pursuit Oh, brígido El Retrazer Qué buen juego Este, oíste Spider-Man El Antero de bueno, hermano Rígido Mira el Ticken Está el Ticken 1 El Ticken 2 Y el Ticken 3 Cacha Mira, tía Mira, tía Mira, tía Los Ticken A usted que le gustan Los Ticken Mira, tía Los Ticken De pana Qué tal ¿Quién es Fighter 99? Oh, el Winnie the Legend Winnie the Legend Cacha Oh El Mega Man of the Legend Pero esos no son de De 64 ¿O no? Ahí va en 8 A ver Yo sé que está el 64 Yo sé que está el 64 Ahí está el 64 Oh, el 007 Ah, pero este otro Este fue el más nuevo El Golden El clásico Además, los 64 De mi cosana favorita El Banjo Kazoo Banjo Tui El Bomberman El Banjiro El Karma Qué mal juego Oh, este juego Que me gusta, hermano Esos dos Castellanos Me gustan caletas Me gustan caletas No, hermano Este juego Lo vamos a jugar en stream Este juego Lo vamos a jugar en stream Hermano Lo tenemos A ver, vamos a ver Si corre, bueno Ojalá que corra, bueno Si no se me va a romper El corazón De una manera, bueno Hermano Este juego Es mi favorito, bueno Espera Que lo cache El Squire, bueno Ahí será el Squire Que vamos a jugar No Abrió No O sí Sí Se lo abrió Oh Los días Fue un X No, la versión De Xbox No me gustó tanto Pero Esta Esta filete La versión Original Cacha Cacha Esto Le cuesta Mira, mira Faltan texturas Faltan un par de texturas Por ahí Faltan texturas Igual la 64 Es súper difícil De emular Es súper difícil De emular Fue un mal día Fue un mal día Para Conker Fue un mal día Para Conker Le cuesta Le cuesta Le cuesta Le cuesta Le cuesta Mucho Le cuesta Le cuesta Mucho Le cuesta Le cuesta Mucho Ahora se sabe que Conker es de los... ¿Ustedes se acuerdan que había unos códigos que uno podía poner acá? Unos chats así como para descubrir a los personajes y cosas así. ¿Se podría configurar mejor para emular? Yo creo que sí. Claro, yo creo que viene más configurado nomás. A ver... Me voy a obtener carácula, de red, de audio, de juegos... Reducción por sistema. A ver... Nintendo 64... Ah, mira, tení los emuladores, ¿cachai? Tení diferentes emuladores, ¿cachai? Entonces, busquemos este otro, el Next. ¿Qué es tan de mejor? ¿Cachai? Tiene diferentes... Claro, porque aquí tení, mira... Sí, y esto, ¿cachai? Sí, y esto, ¿cachai? ¿Encendido? ¿Ah? ¿Ninguno? Ah, que tení varios, pues mira, tení mejoras. No sé si será bueno en este que ya le cuesta, pero realmente para los de NES, para los de Game Boy sí se llama. Sí, se llama, ¿cachai eso de Game Boy ahí? No sé cuál es el que está. Vamos a dejar ese enojo. Porque no había ninguno, automático, claro. Automático ninguno. A gusto. Encendido ahí. ¿Cachai? ¿Cómo es que andamos? Que no se grabó nada de lo que pusimos. Muy pernexia. A ver. A ver, veamos ahora. Que aquí es que le gustaría configurar todas las emulaciones, ¿sí o no? ¡Buena, tío! ¡Uh! ¿Cómo está, tío Horto? Bienvenido, tío Horto. Pase, pase, que al fondo de galleta. ¿Cómo está el tío? ¿Cómo está la caña? Después del emulador, ¿cachai? He hecho mierda, ¿dónde dice el tío Horto, eh? ¿Cómo va a ser maldito, tío? Aguante, tío. Hay un juguete nuevo, tío. Estamos probando una maravilla de la tecnología, ¿eh? Ahí sí va, ¿sí? Ahí, ahí... No, igual hay pérdida. Igual hay pérdida. No, es que este juego es pesadísimo, hermano. ¿Cómo está, don Tobi? ¿Se ha venido, don Tobi? Pase, pase, que al fondo hay caída. Mira, igual hay pérdida de texturas, pero sí. Pero sí se siente que tiene a menos. ¿Cachai? Ahora sí entra bien al menú. Si es jugable, yo creo que está bien. Ya, aquí igual le cuesta. No, es que este juego es pesadísimo, hermano. Vamos a estudiar en el futuro, la configuración más adecuada para los juegos de 64. Pero claramente el Conker, claramente el Conker, era uno de los juegos más pesados de la época. Le cuesta, por malo. Mira, y eso que está entrando al puro menú, ¿te imaginas ahí en el juego? ¿Esta es la cantina, por viejo? ¿Te imaginas ahí en el juego? Ese, ¿no? Ya. Ese es como lo del Crash. ¡Claro, claro! ¿Qué más tiene? Los Crouchons. ¡Ay, estos juegos que me gustaban! ¡Estos juegos que me gustaban! A ver si lo puedo jugar este. Lo que sí, voy a volver a configuración de juegos de... Sí, de juegos, jueves, era. Hacía un aspecto, ya... Por sistema. Acá en el más. Déjame... Voy a volver el 64 al emulador que tenía como automático nomás. Me imagino que cada juego debe traer su modo automático de cada emulador, ¿pocachain? Me imagino. Me imagino. Lo de Play, creo que todavía no hemos realizado ninguno de Play. Ahí, ahí hubo automático, ya. Esto no cambia, ¿eh? O le está costando cambiar, tal vez. No, no quiere cambiar, viejo. A ver. O tal vez para allá no hay más opciones, no. A ver. Eh, todavía hay que comprar una RTX 360, un Tera de Goranbena, ¿eh? Claro. También es opción, sí. Puede ser. Ahí están, ahí están, ya. Voy a dejarlo en automático. Automático no. En automático y ahí que... Y que cada juego tiene su configuración, me imagino, ¿pocachain? Pero ahí vamos a buscar la manera como más idónea de cómo correr el Conker, ¿pocachain? Ahí está en automático, ya. A ver. Viejo, el Cruising USA era de mi favorito, ¿poc? Era de mi favorito el Cruising USA. Lo jugaba a caleta cuando era chico. ¿Pocachain? Qué buen videojuego, viejo. Plus, next. ¿Viste? Ahí se va... Sí, sí, sí. Cacha. Cacha que... Que... Sabemos que 64 van, pero les cuesta, les cuesta, les cuesta. Vamos. Qué buen juego, hermano. Vamos. ¿Cuándo nos vamos? Vamos en este. ¿Estoy en el Sky, hermano? Ahora, ¿con cuál andaba ahí? No me acuerdo. ¿Con cuál andaba ahí? Ahí, con este. ¿Con cuál andaba ahí? Ahí está. Vamos, hijo. Le cuesta, le cuesta. Esto le cuesta. Eh, güey, güey. ¿Este es Fenaiu, no? Sí. Ahí hay Fenaiu, ¿no? ¿Con cuál Fenaiu? Acá. Le cuesta. Le cuesta. Le cuesta caleta, güey. Le cuesta caleta. ¿Está jugable? Sí, sí. Sí. ¿Le cuesta? Sí, también le cuesta. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Eso tenía... Tenía nitro. ¿O no? Yo, yo, yo me acuerdo que eso tenía nitro. Véganme la canción. ¡Pues, puede, puede, puede! Oye, iba primero, ¿eh? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí este que choqué? Y íbamos de pana, ¿eh? Le cuesta, sí. Le cuesta harto la canción. ¿La canción está a correr? Ya, sí. Ya cachamos que... Que se puede. Le cuesta, sí. Ahora, eh... ¿Hasta qué punto será como tan... Tan necesario... Que corran como ese tipo de juego? No sé. No sé, ¿eh? El Donkey Kong. Doctor Mario. El Duke Nukem. ¡Oh, cacha! El Ego Dream 3D. El Extreme G. También me gusta harto este juego del Extreme G. El F199. ¡Oh, qué buen juego del F199, güey! Hermano, yo con este juego. El F164. Quebré a ese local del Perse, hermano. Me senté como a mil de esos juegos, güey. Glover. Harvest Moon. Hércules. Indiana Jones. ¡El International! ¡Oh! El International va a estar so... ¡Qué buen videojuego! ¡Qué buen videojuego! Death for Gemini. Mira, es que le dicen golf. Luego Razer. Mario Kart. Mario Party. ¡Oh, Mario Party! Es un Mario Party. Me van 64. Monopoly. Mortal Kombat 4. El Ogre Battle viejo. ¡Oh! Buen RPG, hermano. Buen RPG. Perfect Dark también. Es tremendo FPS eso. Mira. Los Pokémon Stadium. Los Pokémon. ¿Cuál tiene? El 2 nomás. No tiene el 1. Mira el Pokémon Puzzle League. Mira con el Pokémon Puzzle League. El Resident 2. ¿Cacha? ¿Ah? ¿Cacha? Just ready to rumble. ¡Qué era bueno este juego! Este con el Squire lo jugábamos. El Squire lo conoce este juego. A ver. ¿Cómo habrá envejecido este juego? A mí me encanta este juego, hermano. Me encanta este juego. Me encanta, hermano. Era como esos jueguitos que son como de gusto. Muy así como preciso. Este es mi... Bueno, este juego se conoce también como Panel de Pong. Tetris Attack. También se lo conoce así. Pero la adaptación con Pokémon de Panel de Pong fue, pero... Magistral. Magistral, viejo. Tiene como un modo de historia que... Súper enviciante, hermano. Y tiene unos cilindros de Puzzle 3D. Y claramente no corre, hermano. F, hermano. O si corre. Ahí apretó un botón. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Que se mejore. De repente, ¿andré moví las configuraciones? ¿Puede ser o no? ¿Sí o no? A ver. Voy a intentar dejar todo como estaba en el 64. Se me imagina que los locos meten en los juegos porque funcionan. Ya es automático, ¿cierto? Automático, trabajar automático. Igual le metí mano a esto, ¿cachai? Ya automático, automático. Todo automático nomás. Todo automático. Ahí. La máquina trabaje cómodamente con su configuración nomás, ¿cachai? O sea, de repente ahí puede ser con todo lo mío que no moví algo. Oye, pero tiene muchos juegos, viejo. Ahí para eso, ¿no? ¿Cómo quedan de mismo? Hacemos un copausa. ¿Qué tal? Esperamos un poquito, pues. Chale. O tal vez debe ser el emulador, viejo. Lo que hay es que ir probando con... Estos juegos que son más complejos. Ir cambiando el emulador. No, eso me tinca. Ir cambiando emulador, ¿cachai? Select. ¿Hay más opciones? Ah, y voy a disfrutar los juegos por... Claro. Opción avanzada del juego. ¿Cachai? Por el juego, a ver. Emulador. Entonces aquí... Ah, mira. Ya, por ejemplo, si... Si este juego, por ejemplo, no... ¡Ah! ¡Cierto! ¡Casi me da un infarto, tío! ¡Agradecido, agradecido, agradecido! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Brígido! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Avante, tío! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas gracias por ese trozo! ¡Ese pedazo de donación! ¡Agradecido, agradecido, agradecido! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aguante, tío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Brígido! ¡Brígido! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Aguante, tío! ¡Muchas, muchas gracias, tío! ¡Agradecido, agradecido! ¡Agradecido, agradecido, tío! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Dígamelo bonito, po! Así como... ¡Tío, golfito! ¡Me lo paseo! ¡Me lo paseo de pana! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias, tío! ¡Agradecido, agradecido! ¡Muchas, muchas gracias, tío! ¡Brígido, eh! ¡Brígido! ¡Aguante, tío! Oye, eh... ¡Ahí cambié el emulador! A ver si funciona ahora Este es como un stream experimental, eh A ver ¡Oh! Ahora explotó, mira ¡DJ, chucutita! ¡DJ, chucutita, 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 chucutita! Ya No, yo creo que este juego... Vamos a tener que estudiar la configuración O tal vez conectarlo a internet para que se actualice, ¿cachai? Yo creo que los locos deben tener como un sistema online así para actualizar este coso Y ahí se vaya como... Como adaptando como la manera más funcional Eso me imagino Eso me imagino ¿Cachai? Yo voy a pasar por ahí ¡Pikán! ¡Pikán! ¿Cachai? ¡Oh! Están todos... Están trabajando Su único que se ocupaba Es el Dixford El Horto está de cumple en Marte Si nadie lo saluda Pero el Horto lo hace El Horto lo hace Me hará feliz Aguante, tío Horto Aguante, tío Horto El Horto lo amanece a hablar, tío No se lo ocupa Aguante, tío Mira, Full HD 4K ¡Oh, hermano! En mi retina Esto era muy HD Ahora, yo también me imagino Que es porque Le tenemos puesta Una resolución Que está Por muy sobre La resolución del juego ¿Cachai? ¿Cachai? Even Battle ¿Cachai? Battle now ¿Cachai? 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 Dos players Un player Normal Ahí, a ver Pero qué gráficos, papu ¿Ah? ¿Cachai? ¿Ah? Hay que aprender a configurarlo Hay que aprender a configurarlo Hay que aprender a configurarlo No veo nada No veo nada hermano No, no veo nada ¿Ustedes ven? Yo no veo nada No, olvídate Esto no No se ve Ahora de repente Si al juego le puedo poner sus opciones Que puede ser, por ejemplo Opciones avanzadas de este juego De este juego en especial Voy a intentar meterla Así veo yo con mi vida Con mi opinión Ración aspecto 9, 16, 7 Puta la wea 9, 9 No, F Suavizar juego En sentido Enable, Max, Performance Sí Lación aspecto Configuración Core, Custom Square, Pixel, 1 a 1 Esa escala Esa es la escala Ahora no sé si hay una Había como un modo De ¿Cachamos cuenta? Ahí lo movía uno a uno ¿Cachai? No importa que se vea más cuadrado Pero siento que Como se vea así Yo no se leía nada hermano No se leía nada Hola 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 ¿Cómo estáis? Bienvenida Mimí Pase, pase Que al fondo hay caída Y Juegos del Año Loli ¿Cómo está usted? ¿Se veía mejor o no? Mira ese Mira ese HD Hermano ¿Cachai? HD 4K Mira No, igual se ve como el forro hermano Igual se ve como el forro ¿Sí o no? Ya Voy a Voy a tener Que buscar la manera De O buscar Tener información Para hacer que Ciertos juegos Se vean mejor No creo que sean todos ¿Cachai? Pero claramente Hay unos Peor que Otros ¿Cachai? Ahora claro Yo Personalmente Me gustaría Me gustaría Que este juego Se viera Gengon Porque este juego Es de los que quiero jugar Si o si Es un juego Que me encantaría Jugar en En stream Es uno de mis favoritos Creo que lo terminé Mil veces Es lo que ganaba el tiempo ¡Opa! ¡Cierto! ¡Vrigidísimo! ¡Detonadísimo! ¡Eh! 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 ¡Aguante, tío! ¡Muchas! 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 ¡Muchas gracias por esa tremenda donación! ¡Eh! 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 ¡Trígido! ¡Trígido! ¡Eh! 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 ¡Yo también te quiero mucho, tío! ¡Junten agua! ¡Junten copete! ¡Porque parece que hoy hay mambo, ah! ¡Eh! 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 ¡Tío! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Agradeció! ¡Agradeció! La data y suda de escotó, corazón ¡Muchas, muchas gracias! El tío Orto ha donado 10 dólares se bien en los Wolframitos Fall After Brutal, brutal, trufal Pues dígamelo bonito, pues usted puede escribir ahí también, pues ¡Eh! El tío El Marte no me dejará solo, tío, nos lanzamos ¡Sí, vos busco! ¡Sí, vamos a cambiar! ¡No vamos a cambiar! Aunque también estemos nosotros en el stream, tío Ahí último nos hacemos ahí su... Nos metimos a discos, algo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer su... su celebration, ¿eh? ¡Ya! ¿Qué verán ustedes? ¿Qué verán ustedes? ¡Mira! ¡Mal no se ve! ¡Mal no se ve! ¡Mira! ¡Frente y seis como el Orto! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya? No... Obviamente los dientes de sierra están porque es una consola del año Loli El juego se veía así Se veía así en ese entonces Oye, este es el Master Cuesa Ojo A ver Ah, como que se activara ahí Ahí está Ah, ya, la embarré ¿Sabes qué? No me tomó bien el control porque está activado el... El... El análogo El análogo Ahora sí Ahora sí ¿Qué tiempo hay? Yo, viejo, este juego, hermano Lo terminé mil veces Mil veces, viejo Mil veces Mil veces Siento que se ve súper bien A ver Ahora sí Ahí está el tiro Ah, esta era con Select, po ¿Cuál es Select acá? A ver ¿Cuál es el Select acá, hermano? Ya, claramente aquí tengo un problema de configuración No, 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 no me está tomando bien el... 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 El control, hermano Puede ser que esté mañana la consola, así que la voy a resetear, bueno Calma Vamos a hacer su... Su soft reset Nunca está de más viejo, ¿ah? Siempre que las cosas se manían, realmente un... Un reseteo Todo lo... Lo mejora ¿Ah, sí o no? Sí, pues es bonito para... 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 Para la época que era el jueguito Igual está hablando que un juego súper... Súper antiguo Oye, eh... El tío Horto El tío Horto Eh... Se sacó, viejo El after del día lunes, ¿eh? Este día lunes hay after, viejo Auspiciado por el tío Horto De parte está de cumpleaños ese que ahí Vamos a estar mameando con el tío Cacha Este día lunes, viejo Se hizo la meta del after, ¿eh? Que sepa, que sepa ¡Opa, opa! Eh, eh Eh, eh ¡Aguante, tío! Muchas, muchas gracias Aguante, tío Muchas, muchas gracias Agradecido, agradecido Le ha caído un sub a Juanito Una sub para Juanito ¿Con unas cariñosas? No, ¿cómo con unas cariñosas? No, pues, tío ¿Nosotros no hacemos cariño? ¿Qué es eso? Nos damos un abrazo Ve, mira, la tía ahí Sacó al tiro el espadón Ahí, poniendo cariñosa Oye, eh Yo creo que Eh El tema del 64 Está complicado Está complicado Eh Puede ser que ¡Oh, hermano! También me gustaron Caleta, güey No está No está La semana de 2000, sí Pero Este mal me gusta Esto, güey También es un buen juego Daño Los Turok Mira Ya, pero a mí me interesa Que Poder Poder jugar Este juego, hermano Yo quiero ver 6 metal al drug ¿Se habían, pues, Dixford? ¿Se habían, hermano? De los mostrotón delante Habían como 5 Estaban en la Play 1 Y estaban en el Neo Geo Si lo revisamos, pues, viejo O sea, no lo abrimos O sea, no lo abrimos Opa, opa, viejo Aguante, tío Eh, eh Eh, eh Aguante, tío Muchas, muchas gracias Por el surf de regalo Que le cayó A la cuchi Una surf para la cuchi ¿Eh? Surf para la cuchi Buen arduo, eh? Gracias, tío Muchas, muchas gracias Agradecido, agradecido ¿Sabís qué? Al parecer No, no está No está bien configurado el control No está bien configurado el control ¿Se pudiera configurar? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que requiere Si le ponemos un Opciones avanzadas Para el juego Acá, mira Eh No Aquí yo creo que va a ser Eh Debe haber Un Emulador Ración de aspecto Ah Robinar Guardar Escala No No Evitar información del juego Eh Yo creo que eso Lo voy a dejar Para después Eh Baile privado, eh Emulador Ración de aspecto Enable Sobre el juego Robinar Guardar Escala Eh ¿Qué más puede ser? Eh Bueno No hemos jugado Ningún juego De hecho No hemos jugado Ningún juego De Y el Mario A ver Para que descartemos Que Sí Pero ahora Que lo pienso Ah Si jugamos Delante El Cruzen Y si agarraba El control Con el Cruzen World Con el Cruzen UFC Perdón Ahí Ahí Si Si funcionó El control Ahora Con esto No está Funcionando ¿Será por Emulador Algo así? ¡Aló! ¡Aló! Aquí Ah ¿Dónde está la manito? Ahí está la manito Ya La manito No se mueve Ahí Hago el click ¿Cachai? Hago el click Bueno Aparente Tocino Gracias por el Foluxito Ahí Puedo mover La carita Pero No 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 está No está Moviendo El El cursor ¿Cachai? No No se está Moviendo el cursor Así que Yo creo que Vamos a tener que hacer Una 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 configuración Una configuración Vejo Porque ninguno Ninguno de los juegos Que Que hemos estado Revisando acá Acá ¿Cachai? ¿Qué es esto? Básico Ah Mira De sistema Del juego Hay un tema Con el control Que lo está agarrando Bien viejo El guard del Mario Si Ahora El tema Del control Me tiene Me tiene A ver Opciones Del juego ¿Qué otro Me los tengo? Acá Acá Configuración De los controles Ahí estamos Emparejar Predeterminado Configuración Control Ok Nosotros Ahí estamos Mantén Un botón Del control Para configurarlo Ahí Ya Ese Ya Eso No lo está Tomando ¿Cachai? Hay botones Que no No está Tomando ¿Cachai? Y eso Me Son los que Faltan Son los Ahí me está Tomando Y hay toda Una sección De controles Que no me está Tomando ¿Cachai? Las piernas No me acompañaban Me iban Las piernas No me iban ¿Qué te pasa? Cuidado Dale Fuerzo de controles Otra vez Ese Me lo tomo Pero Los dos No me los tomo Viejo 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 Impart Ah Terminado Empalejar Si no Tiene un botón Especial Para usarlo Como Hotkey Ignora Los que Ya Dice que hay que Mirar Los que No Los que Los que No hay Ya Eh Oposión de juego Ya eso Eso Ya lo Revisamos Modo de video Mira Acá Acá le podemos Bajar la resolución A 480 Incluso Si Si Quisiéramos Si Si Quisiéramos ¿Cachai? Suena Peligro Ya Yo creo que Que eso Del Eh Del Del control Lo vamos a tener que revisar después Se nos fue Encojera Esa configuración Así Vamos Vamos a revisar Lo normal Lo que debería funcionar Normalmente Vamos a ir A la carpeta De Mira Están los de Gameboy Cachai Ahí están Los Pokémon Ahí están los de Doble E El resto Westermania Qué loco Wolfstein Los Wario Top Gear Oye Los juegos de Gameboy viejos Para su época Eran Eran Super buenos Hubieron adaptaciones Hubieron juegos que Que eran de Gameboy Advance Y que eran Epicardos Viejo Epicardos Esa consola Esa consola Para ser pequeñita Tenía Mucho potencial Viejo Mucho potencial Yo la tuve La Gameboy Advance Tuve la Gameboy Advance SP Viejo Y Y Y Le ponía Le ponía Hijo ¿Stuart Little? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Star Wars ¿Eh? Cacha Spyro Spider Spider Man Igual La idea Es que Me ha Rugrats Suburl War Rugrats La idea Es que Igual Vamos Vamos Por etapa ¿Cachai? Vamos Vamos A ir Haciendo Vamos A ir Jugándolo El Recién 2 ¿Cachai? El 2 Para Gameboy Advance No cachaba Que estaba Gameboy Advance El 2 ¿Ustedes sabían? ¿Ustedes Vieron El Recién 2 Para Gameboy Advance Yo no No cachaba Que estaba Gameboy Advance Viejo No hay una idea Mira la Angélica Qué grande Rayman Los Puyo 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 Espreso Espersia En el tiempo Power Ranger Popeye Mira Pokémon Zafiro Pokémon Rubí Pokémon Esmeralda Pokémon Pilbara Ah Estos son Los Los La destrucción De aniversario ¿Su Pokémon o qué? A ver Los Puchamones Por viejo Ojalá que corra bien Pokémon He volvido Aunque nunca Dije que me fui Esa es mi cuestión Cacha Se ve pequeñito Mira Se ve pequeñito Se ve pequeñito Cacha Hay que hacer Hay que hacer Muchas configuraciones Por cada juego Claramente Nos vamos a A topar A topar Con ese Con ese conflicto Cachai Emulador Es un aspecto Core Provided Custom Square Pixel 1 a 1 16 a 9 Ah Le voy a cambiar La 3 cuartos 3 2 3 17 4 1 4 tercios ¿Cuál será La que nos conviene Más Configuración Yo no las tengo Ustedes saben Ustedes cachan 1 a 1 Es como el tamaño Real ¿Cachai? ¿Sí o no? 16 a 1 Y se presenta El coma Sabe a gloria Prueba con todas Core Provided ¿Vamos eso Dice Core Provided? Tiene un nombre Extraño Y tenemos Suavizado Encendido Enable Maxi Ya pongamos Tola B0 Ya Todo Echamos Tola La bola Hermano Chader Ninguno Ness Yo sé que hay unos Que son de De Game Boy Advance Que son filete viejo Eh Richter Opa Opa Tiorto Eh 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 Muchas muchas gracias Tío Agradecido Agradecido Gracias Tío Gracias por El asunto de regalo Al paréntesis Que es Brígido Opa Se entendió Gloria ¿Cómo que Gloria? ¿Cómo que Gloria? Tío Muchas gracias Muchas muchas gracias Se lo agradezco Se lo agradezco Brígido Brígido Tío Encendido Sí Eh ¿Tentemos con esto? A ver Ahí Ahí Y ahora Si explota el juego No funciona Le puse Corp Provider Oh ¿Qué hice? Parece que fue Por lo que hice Hermano Mira Se ve Se ve igual De chico ¿No? O sea Un poquito más grande Se ve un poquito Más grande Pero siguen De chico Hermano No ¿Qué hice Hermano? Lo rompí Le puso Unos filtros Y le cagué Ya pero mira Ahora Ahora por último Sabemos 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 que Custom Sabemos Más o menos De que va Vesel No Suavizar Yo Lo que sí Le vamos a sacar Los filtros Siento que No es necesario Ponerle filtro Automático No Automático Tuve ese 32.9 Square Pixel Uno a uno Cuadro por Pixel Cuadro por Pixel A ver Suena bonito ¿Podemos ese? Después vamos a probar Quien dice El 20x A ver ¿Tenemos que Pillarlo Hermano? Oh ¿Viste? Mira Era Cuadro por Pixel Listo Listo Cuadro por Pixel Tate ¿Ah? Era Era Hermano Cacha Cacha Viejo Maravilloso 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 Ahora Lo que sí Ahora sí Sí que sí Necesito un filtro ¿Qué gráficos papu? Ya Avanzamos Avanzamos en algo Avanzamos en algo A ver Calma Está Está entrete Está entrete Está entrete Está entrete Ahora Yo creo que De más De más Que Que debe Escal integral Píxeles perfectos Mi idea ¿Qué será eso? Escal integral Píxeles perfectos ¿Qué será eso? Mi idea Char Char Bilineal Char 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 Mira Acá Hay un montón De De Isalboy Advanced Color Super Eagle Ya El Super Eagle Creo que ese me suena De los emuladores De PC El Super Eagle A ver A ver ¿Va bien? ¿Va bien? O sea Yo creo que es que se debe ver bien en la pantalla ustedes Pum Así como los que están en el teléfono Se ve de panel Aquí se ve como Un poquito mejor Se ve como casi dibujado Casi dibujado Cacha Sí Yo creo que así se puede Se puede jugar así Por favor Sí Se puede jugar así Este mundo Hay unos pokemones Sí 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 Opa Opa Tiorto Muchas muchas gracias Por esa sub Que le cayó Al tarrito Le cayó Al tarrito Gracias Tiorto Muchas muchas gracias Agradecido Agradecido Aguanta Tío Aguanta Te quiero mucho Gracias Aguanta Aguanta Agradecido Oye Yo creo que Ya probamos Esta cosita Que somos Ni monía Así que de repente Podríamos jugar Otra cosita ¿Cómo nos vamos a llamar? Wolfito 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 Ah Cacha Y ese es mi rival ¿Cómo se llama nuestro rival? ¿Cómo se llama nuestro rival? ¿Cómo se llama nuestro rival? ¿Cómo se llama nuestro rival de toda la vida? ¿Quién sabe cómo se llama nuestro rival de toda la vida? ¿Quién sabe cómo se llama nuestro rival de toda la vida? A ver, a ver Ando con fritas, pero cuando estoy con un frito vas a aguante, tío Aguante, tío Vamos a tomar un copete, vamos a tomar un copetito, ¿eh? ¿Quién sabe cómo se llama el radio de toda la vida? Lo vamos a dejar, Gary, no, vos no cacháis nada, vos Dix, no cacháis nada, hermano No cacháis, te falta, te falta calle, te falta calle, te falta calle, te falta calle Mira, yo creo que si anduviera por ahí, no sabo Si anduviera según los chiquillos por ahí, tal vez no están ahí pendientes, ¿eh? Pero, ¿todos saben cómo se llama el radio de toda la vida, vos? Todos la han puesto así al radio de toda la vida Todos la han botado alguna vez así La han hecho parodia, la han hecho parodia... Ahí está, ahí está compita Lo vamos a dejar pendiente, ¿eh? Lo vamos a dejar pendiente Lo bueno es que funcionó, lo bueno es que funcionó, viejo Funcionó, funcionó Hoy está, encuentro que... Aquí favorito, sí Hoy encuentro que la... 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 A ver... Ahí está... Ehm... Ese... El pixel es perfecto Es la monja automática El Super Eagle está bien O por 2 Ahí voy a andar mejor A ver Ahora, lo que no me fijé Si esto tiene como auto salvado Así como que queda congelado O parte de nuevo A ver No, no tiene salvado Si, no tiene auto salvado Ya, ahí tenemos que Investigar Y cachar más o menos Como funciona bien Tenemos los de Game Boy Los de Game Boy En el de Game Boy, ¿sabéis cuál me gusta harto? El Mario Land ¡Opa, opa! ¡Aguante, tío! ¡Aguante, tío! ¡Gracias por el azul de regalo! Para la demonia ¡Ah! Para la demonia Aguante, tío Muchas, muchas gracias, tío Detonadísimo Detonadísimo el tío Oye, ¿no está el Mario? Ah, pero es que es con Super Es con Super Mario Es Super Mario Land Hermano Mira, ahí están los Pokémon originales ¿Es un juego llevando a los chicos? Gracias, tío Agradecido, agradecido, tío Muchas, muchas gracias Este, hermano Este Este fue como De los primeros juegos de 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 Game Boy Cuando yo era cabrón De los chicos Mira 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 eso Se ve Ya Hay que Hay que configurarlo Hay que configurarlo Para que Cacha De De Dirigido Mira Al color Pero, hermano Este juego Yo lo jugaba Caleta Mi Game Boy Lo traía Mi Game Boy Lo traía Pero yo lo jugué verde Sí Cuando lo jugué en colores Era verde Cuando yo lo jugaba Y Mira Mira El projector De pantalla Hermano A ver Calma ¿Cómo Cómo Cómo Lo Ya Bueno Yo creo que Que a todo Va a haber que Que hacerle su Estilo de vista Ah No sé Necesita el juego A todo Va a haber que hacerle Así como Su escalada Y todo el tema Brígido Brígido Pero Se veía bonito Está bien Está bien Yo creo que Cuando Cuando vamos a hacer Esos Esos días Lunes O el día Que decidamos Que va a ser Nuestro día De retro Vamos a Vamos a Determinar Qué juego Vamos a jugar Desde antes ¿Cachai? Entonces así Yo Lo voy a tener Configurado De antes Pues así No sé Porque ganó El Mario 1 Entonces yo Me voy a Me voy a Preocupar Me voy a Preocupar De Square pixel ¿Cuándo dijimos? ¿Quién era? Me voy a Preocupar De que De que Funcione bien 329 A ver ese Ese Es que hay Conectado El parentito Y así No evitamos Esto Y también Voy a Tentar Conectarlo Internet También Para ver Si se Actualiza Pero es Cierto Que Está Más Que No Mira No Cambió Nada Con el 329 Parentito No Cambió Nada Con el 329 Yo pensé Que iba Iba a Ser Que iba a Ser mejor Pero no Realmente No Tal vez Tal vez Ese es El Formato No No era ahí 4 a 1 4 a 1 Ahí Configuración Identificar Configuración A ver No Porque Quiero mantener La pantalla Al Game Boy Era 4 a 3 ¿Cachai? Era 4 a 3 Pero no No quiero A ver Hagamos la prueba Hagamos la prueba Como se presenta El Comeval Todas que tenga razón El juego Esto Esto es Aprendizaje Estaba Aprovechando De De Aprender Que Este igual se ve chiquito Igual se ve chico Yo creo que debe ser Igual lo que hicimos delante Con el Game Boy Advance Que era él Pero igual se pierde La máscara Se pierde la máscara ¿Cachai? Se pierde la máscara Y eso es lo que yo quería mantener Vamos a buscar Este, el square pixel Square pixel Un cuadro por pixel ¿Cachai? Entonces ahí A ver, a ver No, mira No, no ¿O será porque simplemente Es más chico nomás? Siempre tenemos chicos Y no No es caso ¿Cachai? No cambia nada Porque hijo Eh, a ver El juego Ahora, eso pasará Con todos los juegos De Uno a uno Debe ser como La escala original Pero no está cambiando Nada hermano Siento que los cambios Que le hacemos No 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 tiene ninguna No tiene ninguna Tal vez porque Tal vez el emulador Simplemente no le da También ¿Cachai? También puede ser posible ¿Cachai? Tal vez el emulador No le da No más ¿Cachai? Ahora si lo hago Del sistema Bueno Voy a cambiar Todos Todos los juegos A ver Este es el del sistema Tal vez Hay un problema Acá De Ahí le puse 16 nuevos Del Del sistema Tal vez el sistema Manda por sobre La configuración Del juego ¿Cachai? No sé Por más que le cambiemos Específicamente Al Del juego Sigue mandando No No es caso ¿Cachai? No es caso Igual Igual debe ser complicado Configurar Sistema Por sistema No es Este emulador Lo queremos ver eso A ver Ahora hagamos La última prueba Pongámosle Square Pixel Y que chai Que mira Abajo Tiene Tiene Colorización ¿Cachai? Se le da Se le da Por los colores Escala Integral Píxeles De efecto Están Automáticos Pongámoslo Encendido Por si acaso Por si acaso A ver Es que no No cambia No 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 hay nada Yo creo que sigue Tal cual ¿Cachai? Ya Tengo 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 una Una última Una última Idea Idea Que puede ser Bajar de cara Evalo Esto La resolución ¿Cachai? ¿Cachai? Evalo Iniciar El sistema Si Ya Se va a apagar Calma Ahí 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 le va a quedar La resolución ¿Cachai? Esto es tal vez El boteo ¿Cachai? Ahí Ahí bajó Bajó harto La definición Bajó caleta Bajó caleta Tampoco es tan terrible Tampoco es tan terrible Si 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 Quisiéramos Se agranda la pantalla No más ¿Cachai? Se agranda la pantalla Ya era Era aquí en Game Boy Que teníamos el problema ¿Qué juego era? El 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 Super Mario Land Ahí está A ver Le bajamos la resolución A la consola Vamos a ver Si Si La resolución Mira Viste Es la resolución base Eso es La resolución base De la consola ¿Cachai? De repente Dependiendo De lo que queráis jugar ¿Cachai? Claramente Se pierde El Se 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 va a perder El 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 protector De pantalla ¿Cachai? Es una por otra Pero El juego se adapta A la resolución base Del paño ¿Cachai? Ahora Pongámosle Automático Como venía Como venía De fábrica Se supone Volver ahí Y también El sistema También Eso también Lo le hemos Cambiado Vamos a poner Auto Automático Para que descartemos Que Que no sea Lo que La La configuración Que la apliqué yo Y Que si sea La resolución base Porque si La resolución base Para los juegos antiguos Mejor Bajarle Le bajáis A 480 ¿La viste? No No se recupera El paño No se recupera El paño Nica Entonces Esto nos da Un precedente Nos da Un precedente De 480 De 480 Podemos saltar A ¿No hay 720? ¿Cómo Debió 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 640 480 720 Vamos a intentar Un 720 Un 720 Ahí está Ahí Reiniciar Ya reiniciemos 720 Me imagino Me imagino Que de 480 720 No es tanto Sigue siendo 480 El paño Pero 720 Es más largo Nomás ¿Cachai? Y te da Mejor Definición Y tal vez Ahí Realmente Es un capricho Lo más posible Tampoco Que sea Como Tan Terrible Aquí Mira Aprendí De aquí Podí Pejar A la S El tiro De poco Vamos aprendiendo A navegar A ver ¿Sabís qué? No cambió No cambió Siento que no cambió Nada Pero Se ve la ventaja Completa ¿Cachai? Se ve la ventaja Completa Y si quisiéramos Jugar el juego Se puede ¿Cachai? Se puede Se puede Dentro de todo Igual se ve bien Ustedes Igual lo ven bien ¿Sí o no? Yo creo que 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 está bien Igual Igual se juega bien ¿Cachai? Yo Yo lo veo Bien Lo veo Lo veo Super decente Yo lo veo decente Ahora Si hay un juego Que 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 Si me gustaría Tener acá Si o si El Este 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 blanco y negro Pero está el Gameboy Color También Está el Gameboy Color Así que Tal vez está El Dx Aquí A ver ¿Sí o no? No es No es No es No es No es Ah si está Mira está el Miniscard A ver este Gameboy Advance Gameboy Game Gear Ah no está El Gameboy Color Yo Gameboy Gameboy Advance Ahí está el Gameboy Color Si yo he visto Gameboy Color Ahora con All Seasons A ver Ahí está El Dx El Dx El Dx A ver Cachado hermano Ya Hay que Hay que ocuparla en 720 Para que vaya a vender en el stream Esa es la resolución que tenemos que ocupar 720 ¿Cachai? Mira Anda Se ve de pana Se ve de pana ¿Cachai? Ahí está Golfito Está de pana Está de pana ¿Sí o no? Van a ser como stream temáticos Que de repente vamos a hacer uno Uno de la semanita Vamos a decir Ya Ya vamos a jugar Este juego Y ese día se configura con la resolución Que uno quiere hacer Amigo Amigo Que buen videojuego ¿Ustedes han jugado a algún Zelda alguna vez? Más los Zelda Son buenardos Este Zelda en particular Hace una parodia Hace una parodia De muchos juegos De antaño Bueno Como recién vieron ahí Unos guiños armarios ¿Cachai? Salen Goomba Que buen videojuego Que buen videojuego Hijo Que buena Yo te vi al lunes nuevamente Es que escuayo Llegó este juguete Mándame un whatsapp Oye no han agregado Al escuayo Al coso Del whatsapp hermano Opa Ha llegado el pariente De cartones Con siete parientitos Bienvenido al pariente de cartones A ustedes Su gente hermosa Pásenle Pásenle Acá al fondo Les tenemos Caguitas ¿Cómo está parientitos? ¿Qué estaban haciendo? ¿A qué estaban jugando? ¿Qué le estaban conversando? Oye Bienvenido 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 Hola ¿Cómo está pochocho? Así son Jugando juguito a mesa Me imagino Me imagino Oye Le podemos por favor hacer una broma Al pariente de cartones Que nos traje su gente linda Para acá Yo Hoy día Estoy probando Un juguete Nuevo viejo Que es una consola Que pedí por Aliexpress Pensé que nunca iba a llegar Y Cayó La estamos probando ¿Cachai? Oye Ahí está el pariente de cartones Para que era el amorcito Gracias pariente al coma Por la broma Así lo conocen Viejo Los chiquillos Le aplican ahí A los juguitos de mesa Y aparte El hombre limita A Juan Carlos Bodoque De hecho Él es Juan Pablo Bodoque El hermano gemelo perdido Malvado Que juró vengarse Le habla igual Y a los juguitos Los ven los martes Ahí como órgan Se sabe Oye ¿Está buena la máquina? Estoy contento Estoy Estamos recién así Como configurando ¿Cachai? Tiene Mira Vamos a mostrar el menú Estamos recién así Como probando Como funciona esto Mira Déjame Vamos a cambiar Otra cosita Cachai Mira Te quiero mostrar algo también Esto no es acá Estoy aprendiendo A ocupar el menú todavía Me faltan muchas cosas Que configurar Vamos a ocupar Mira El 1080p Que es el que teníamos puesto Al principio Ahí Sí Ya Lo inicial Listo Sonando con emuladores Muy bacanas Dice el Squire Me gustan los juegos de mesa Tengo varios Pero no puedo jugarlos Porque nunca tenemos El mínimo de personas Para jugarlo Dice el Squire A veces pasa A veces pasa Mira Squire Tiene 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 400.000 Consolas Hermano 400.000 Consolas Mira No No lo voy a poner Ahora Porque No Lo tengo Todo configurado Pero me acordé De algo Mira Cacha Cacha Ahora De este Juguito Squire ¿No? Ahora De ese Juguito ¿No? Ahí Está El Jet Red Rambo Que era bueno Y Hay varios Por Hermanos Hay varios Que El Paper Mario Paper Mario Oh Ese Paper Mario Que es Súper Bueno Es Súper Bueno Estamos Probando Cuál Es La Configuración Más Más Adecuada Más Adecuada Para Para El Juguete Así Que Ahí Estamos Auto Detect Solutions Me Aparece Auto Detect A ver Iniciar Auto Detección No Listo Conker Tiene el Conker Tiene el Conker Pero Igual Igual Le cuesta Le cuesta El Conker Estamos Recepando Juguitos Así Estamos Configurando Uno que Otro El El Super No lo Hemos Probado ¿Cuál Es Este? Yoshi Safari El Oso Yogi Lucha Wastelmania Oh Este Lo Jugaban Si Le cuesta Va Lento Va Lento El Royal Rumble Carita B Esos De World Heroes Rígido Que buena Consola La Super Necio Mira el Estadio Mundo De Wayne Mundo De Wayne El Mundo De Wayne Spider Spider Man A ver Que jueguito Ultraman Ultraman Hermano Oh Sabes que Había un juego Que me gustaba Mucho De Super Nintendo A ver si Está acá Si está acá Eh Eh No Era con la M Que me acuerdo Que siempre Lo Lo Tenía un primo Que lo arrendaba Y Jugábamos Un ratito Y Se pedía que Vuelve a ver El juego Este Hermano No No era este 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 Hermano Este juego Entero De bueno Hermano Este juego Entero De bueno A ver Cuando quedara Mejor Peseo Podríamos Jugar Online Hermano Este juego Entero De bueno Entero De bueno Hermano Cacha Mi fan Se oyen A mi Por Pico Normal Tempo Limita Ya Efecto Cabrio Chico Efecto Cabrio Chico Fighting Mode Fighting No Cacha Cacha Cabrio Hermano Si yo me acuerdo De este Ah De dos Flyers O jugar a la Máquina ¿Vos me gustaba A mi? Ese ¿Cómo Juego Con ese No Más Ah Entiendo Entiendo No 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 puedo Jugar Este Modo Si 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 no Tengo Segundo Control Conectado F La vendimos De pana Lo podemos reiniciar Ehm Yo jugaba con el Quest Tiger Ehm Ahora si como está Estamos bien Aparentito ¿Cómo estáis Tommy? Bienvenido Ehm ¿Cuánto? ¿Hermano? Salió como Como 40 dólares Algo así Si La primera opción La primera opción Ahí Story Mode Ahí estamos Story Mode Mega Tiger Sword ¿Eh? Thunder Mega Sword Hay 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 Que Vamos 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 Aquí Parece que yo jugué con este Hermano Mira 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 eso Mira eso Romano Mira eso Mira esa felicidad Vuelvo a ser un Broca Cochi Vuelvo a ser un Broca Cochi Ahora ¿Cómo jugar? Olvídate que me acuerdo de cómo jugar ¿Eh? Vamos ¿Tiene como esta bien acá? ¿Cachai? Buena ¡Guéena, hermano! ¿No se acuerda de cómo jugar? ¡Saca perfecto! ¡Qué buen videojuego! ¿Está en eso, no? ¡Estamos detenadísimos! Un rush Está bien, está bien Vamos a seguir, estamos revisando Esto me llegó hoy día Entonces estábamos como en esa ola de... de revisar qué hay y cómo corre Mira, hasta los de 64 les cuesta los de Game Boy hay que adaptar en la pantalla pero de NES, súper y me imagino que las consolas así como Mega Man Soccer más tradicionales andan bien pocas ¿Vale? 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 Mario The Wario Mario's Missing ¡Qué mal juego! Eh... Los de 64 en general les cuesta moverlos les cuesta moverlos les cuesta harto pero por ejemplo esto los de Superkig igual son caletas son buenos juegos de repente van eh... mira los Kirby los Kirby son súper buenos ¿Vos cachai? los King of Monsters el Killer ah... Gundam y ahora se dispara y ahora se dispara ¡Oh! ¡Otro de Yoyo! ¿Otro de Yoyo? ¿RPG? 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 ¡Otro de Yoyo! ¡Oye! ¡Me gustó harto! ¡Oh! ¡Miren este! ¿Se acuerdan que había un... eh... bueno aquí igual puede sacar el Konami Code pero funcionar en este control funcionar acá tiene millones tiene galetas aquí puede sacar el perrito me acuerdo en este juego puede sacar el perrito el perrito árbitro el perrito este es el juego que después lo parchearon para todo el mundo con diferentes... diferentes nombres el Fuji World Brasileiro el Ronald Mio Soccer el Maradona no sé cuánto todos tienen su versión específica nombres el fútbol brasileiro nombres y seis sac Pollos el Internationale Superstar Soccer DILAK Vamos a ver si nos sale, ¿eh? No, no me salió No me salió Este juego es peludísimo, hermano Este juego es peludísimo, hermano Si querí... ¿Sufrir? ¿Sufrir jugando un videojuego? Este es el videojuego... Vamos a jugar con... A ver, con German, ¿eh? Un German en la guerra, ¿eh? Yo este juego... Lo... Lo jugaba con mis amigos... Caleta, con... Caleta, con... Chile... No, no estaba Chile en este juego No estaba, no existía en ese tiempo No fue, no fue al cumpleaños Por eso estaban como localizados en cada país, ¿pocachai? Vamos para allá, ¿eh? Hola, Valentina, ¿cómo estás? Hola, Valentina, ¿cómo estás? Hola, Chacito, bienvenido Hola, Valentina, ¿no soy usted? Bienvenido Pase, pase, que al fondo hay galletas ¿Cómo estás, Valentina? Qué buen videojuego, hijo Ahora no me acuerdo cómo correr, cómo hacer nada Ahí, a ver, ahí se pasa Vámonos en la guerra La guerra se va a pegar el arco Vamos a pegar el arco La guerra se va a pegar, pase Ah, es que va a ver Ahora es acá Oscar, corre, ahí, ahí la No, ahí, 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 ahí Me enredé A ver, este juego hay que aprender a jugarlo nuevo Oh, le pica muy bueno Yellow card, no, hasta comprar el árbitro El juego más está bueno Oye, está bueno, está bueno, me gustó Me gustó Siento que hay Hay miles de juegos para jugar Para tener diferentes tareas de juego Realmente podemos jugar un día un juego X Otro día otro También tenemos disponible la biblioteca de arcade Están los de Capcom Realmente intentar así como terminar un juguito de los de Capcom A mí me gustaban los Final Fight Tiene Street Fight, el más, tiene de todo Porque ustedes se imaginan estar acá Creo que se lo pueden instalar por viejo Este juego Este juego Era mi juego regalón Aquí Me retaban Porque me gastaba el vuelto al pan Con este juego, hermano Aquí sí que perdí para tapar el pan El vuelto, que vuelto Que vuelto Lo gastaba en Feature Qué buen videojuego Este, yo siento que Así como de la infancia a infancia Este es mi juego Este es mi juego de la infancia Un juguito que me provocaba eso De 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 los primeros sentimientos Así como Como cuando descubrí los videojuegos ¿Por qué chai? En los noventas Mike Hagar, por ejemplo Se gustamos la hija Hay que buscar a la música Consulta a alguien ¿Sabe cómo se lee esta fecha? No, bueno Este me dio ¿Construir un leado italiano? ¿Eso debe ser como un lote? No, 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 no No se me hace No se me hace Como una fecha, hermano No, no creo que dure Hasta el 1.66 No cagando No cagando Vamos a echar una fechita Otra Ah, con fecha limitada Vamos Que vendido Cacho, esto está maravilloso ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace la celda? Juego de los botones Tradicional Tradicional Yo sé que los podía enganchar Los tiráis Encima de las cosas ¿Cachai? Ahí A ver, aquí no ¿Cachai? ¿Cachai? Su pata ¿Ah? ¿Ese consumidor antes de guerra es eso? ¿No puede ser dos mismos veinte? ¡Claro! ¿Sí? ¡Mirá! ¡Mirá ese hueá! ¿Me agarró el cuchillazo, hermano? ¿Te metió un cuchillo? ¿Qué va a hacer? ¡No! ¿Recoge eso, hermanito? No, tienes que cuidar, viejo No está riqui, hermano No está riqui Si buscáis Si buscáis Al buen boble Realmente el buen boble sabe cosas ¡Cachai! Me amigo el cubo, ¿eh? Me amigo el cubo, ¿eh? Me amigo el cubo, ¿eh? ¡Está bueno! ¿Sabés qué? Me gustó Estoy contento Estoy contentito Estoy contentito, viejo Estoy contentito Estoy contento con el... En el resultado, hermano Sí se llama ¿Todo el rato viejo? ¿Todo el rato? ¿Todo el rato? Sí se llama Todo el rato se llama Todo el rato se llama Tenemos... Tenemos... Juegos... Para... Para siempre Para siempre, hermano Salir Tiene... Tiene... Retroarse también, viejo ¿Cachai, o no? Apagar Apagar Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¿Sí o no? ¡Oh! Qué intenso, viejo Qué intenso Oye, yo estaba haciendo un video Para Youtube, hermano Me fue en la masa bola Oye... Vamos a dejar hasta acá el review de la maquinita Hasta acá el review de la maquinita Está buena Hay que configurarla Está entretenida Tiene 800.000 juegos Está interesante ¿Se la recomiendo? No sé Igual hay que llegarle a tiempo Pero... Por lo que... Por la nostalgia Por el precio De repente en la actualidad Un juego Un juego te cuesta ¿Cuánto? 50, 60, 70 locas Un juego, hermano Y acá tenéis... 800.000 juegos Tenéis para aburrerte... Eternamente Así que sí siento que... Que una buena alternativa Una buena alternativa Y para nosotros Nos va a servir Para hacer alto contenido Así que... Que sí se llama Sí se llama, viejo Eh... 10 de 10 Recomendada Recomendada ¿Ah? Recomendada Victo Bueno Victo Bueno Del Tío Golfito Al... 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 Me gusta Me gustó Me gustó T6 T7 T8 T7 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 T7